Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. En este caso tenemos un nuevo video. Como no hay fútbol, por el tema de la cuarentena, vamos a estar reaccionando a... Todos contra todos. Hinchadas colombianas. Este video lo subió barrasblog34. Así que bueno, vayan a suscribirse. Así que bueno. Empecemos con el video. Venga, ahí. Venga, se es la guardia, mirá. ¡Uh! Para un solo aire. Es parecida a la Evoque. Dime. El de dentro lo tiene que hacer. ¡Esa! 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 Buena, buena. Hay que pegar, ¿eh? Buen ritmo también, ¿eh? ¡Esa! Buenicia Los repiques Muy bien tocado Muy bien tocado Ay si quiere Está buena, está buena Buena eh De América De Cali ¿Quién es el culo? Comentenlo Comentenlo Debe ser el que estaba ahí Y viste que puso a caer sus Había tres Ah bueno Bueno pasó rápido Millonarios A Nacional ¿Qué tal un chale? ¿Nacional? ¿Vale? Si quieres miedo No te preocupes Vení con la toma Y con todos los pierros Cantemos todos No hay piedad Para matar los perros No sé cómo es el que está ¿Papá ahí tienen dos barras? Vais a escuchar lo bien Que está de patar los perros Yo pensé que no Los visitantes pensé que no Deja de te dar No vamos a ver Para ver y no lo ve ¿Qué es eso? Si quieres miedo No te preocupes Vení con la toma Y con todos los pierros Estabemos todos Que está de no hay piedad Para matar los perros Vení con la toma No la violencia Nacional A América de Cali Y Millonarios Estabamos en la ley Nostra O sea las copas Si La salida El resultado El resultado El resultado El resultado ¿De qué ritmo es esta canción? ¿Tenés idea? No es nada, parece otra. Pues a otra sí. A ritmo de la estación de acá. Tiene el chat, tiene la celda. Al Deportivo Cali. Versus Dimo. ¿Qué es lo que me imagino? Al Deportivo Cali. ¿Qué es lo que me imagino? 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 No sé qué se fue. Ah, ¿se acabó? No sé qué se fue. 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 No sé qué se fue.